Fue una mujer que comenzaba lo que es hablar fuerte como el demonio y comenzaba a meterse un palo en la vagina Porque así sea, así será y así va a ser porque vamos a invocar el espíritu de NN No hay objeto más célebre en el mundo del espiritismo que la tabla de la Ouija Generador de películas, series y para algunos un medio de comunicación verdadero con el más allá ¿Cuál es su historia oculta? En donde no sabemos qué es cierto y qué es un mito ¿Juego o puerta al más allá? Yo invoco en nombre de las ánimas del cementerio Vamos a invocar a este espíritu Porque así sea, así será y así va a ser Porque vamos a invocar el espíritu de NN Su historia comienza en el antiguo Egipto En donde existía un anillo de piedra que se colocaba sobre un hilo Mismo que se movía sobre una especie de tabla con símbolos Que eran los que daban el mensaje de los seres supuestamente fallecidos En China existía lo mismo, pero aquí lo llamaban Fuji La Ouija sin duda alguna es uno de los juegos más populares A través de esta tabla tú puedes invocar y llamar la presencia de personas muertas Esta tablera ha sido el protagonista de varios encuentros espirituales En la mayoría de los casos han salido bastante mal Dicen que en la adolescencia es muy fácil transgredir las reglas Y jugar lo prohibido Quien lo hace marca su destino O por lo menos eso es lo que vamos a averiguar Macabras historias están relacionadas con este tablero La mayoría de personas inexpertas que se atreven a jugar esto Y dejan un portal abierto Hay algunos casos que han terminado en tragedia Algunos son famosos Como la historia en la que se basó la película El Conjuro 2 Por eso hoy vamos a conocer la historia de René Una persona que se atrevió a jugar esto Cuando él de la nada como que se tiró al piso Y empezó a hacer unas voces macabras Unas voces que yo nunca los había visto Los había visto así pero solamente en películas de terror El Señor dijo Dice en San Marcos Cuando él dijo Dijo Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Toda criatura El que creyera y fuere bautizado será salvo Más del que no creyera será condenado Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán Juega demonios Hablarán nuevas lenguas Más del que no creyera será salvo Más del que no creyera será salvo Porque es él quien nos indujo a nosotros Quien nos empezó a practicar Era una curiosidad En la que todos queríamos participar En una de estas reuniones Él nos empezó a explicar Y él tenía precisamente esta palabra Y algo que sí él nos dejó en claro Es que si lográbamos Que un espíritu De los que se invocaban Nos contestaban Decían que ese espíritu Probablemente Iba a apoderarse Del más débil Lo que es A presenciar el espíritu Y se te va a comenzar a invocar En cada cuerpo de cada persona Siempre y cuando la persona sea Una mentalidad débil La palabra de Dios mismo dice Que son espíritus Y la lucha de la iglesia Es contra estas legiones La ouija no solamente es un instrumento Para comunicarse con el más allá Varias historias, relatos E incluso leyendas Han hecho que también se le conozca Como un tablero maldito O el juego del demonio Para jugarlo se lo debe hacer Siempre en grupos de números pares Grupos de 3, de 5 o de 7 Aunque eso no quiere decir Que en números pares No se lo pueda hacer Pero no es recomendado La ouija aunque parece Un juego inofensivo O incluso para comunicarte Con tus seres queridos No lo es La misma sirve para comunicarte Con espíritus, demonios Y si tienes mala suerte Con el mismo Satanás Las personas que están Dentro de una sesión Deben estar con la mente Muy abierta Y si ven que el ente Comienza a pedir cosas extrañas Es mejor abandonarla Cabe recalcar que en la dimensión Donde están estos entes Se encuentran en presente Pasado y futuro Por lo cual se puede preguntar Cosas que pasarán Que pasaron O que están sucediendo Un invento del mismo Diablo, digamos Porque en el Evangelio Según San Juan San Juan 8.44 Nos dice Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y los deseos de vuestro padre Quereis hacer Y el dice Y el ha sido Y el ha sido homicida Desde el principio Y no Ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Tuvo un caso Fue una mujer Y comenzaba lo que es Hablar fuerte Como el demonio Y comenzaba a meterse Un palo En la vagina Un palo En la vagina Fue porque Ella quiso Presenciar La muerte de su mamá Que necesitaba Su mamá Que cosas pendientes Dejó Entonces Por esa razón Ella cometió Este error En meterse a la Ouija Sin saber Lo que venía Más adelante Pero cuando es Una pérdida Abrupta O sea decir Algo que pasó Que pasa Así Entonces Esta persona Este adolescente No tuvo La oportunidad de despedirse Y escucha En internet El colegio Que este juego Puede darle la oportunidad De conectarse Entonces Le genera la curiosidad Los expertos En el mundo espiritual Recomiendan Antes de cada sesión Purificar el ambiente Quema de inciensos Plantas Aromáticas O invocando A los ángeles Y santos guardianes También existen Quienes hacen Previamente Una rueda de poder Este tablero Está compuesto Por las letras Del abecedario Los números Del 0 y 9 Las palabras Sí y no Goodbye Que significa Adiós Sol y la luna Que ella Ella no debe Ser utilizada Como un simple Juego de niños Sin embargo No hay muchas Investigaciones Científicas Que demuestren O desmientan Estas historias Fantasmales No hay muchas No hay muchas El juego Tiene la capacidad De sugestionar A las personas Si a esta Sugestión Le agregamos Podría tener Una mayor Tendencia Todavía A creer Que a través De esta tabla De este juego Va a lograr Tener O Obtener Poderes Para poder Estar Encima Sobre La misma Para algunas Personas Es un portal Con el otro Mundo Que puede llegar A ser bastante Peligroso Para otras No deja De ser Una simple Tabla De madera Que en el caso Que se llegase A mover Es un proceso Físico Y psicológico De las personas Que manejan El tablero Este tablero Nunca ha estado Exento De polémicas Para muchos Esta creencia Proviene del hecho De que cualquiera Podía adquirir La tabla Y ponerse A manipularla Por su cuenta Por lo que Ya no hacía Falta Ningún tipo De medium Para que hiciera De punto De unión Para la comunicación De los dos mundos La realización De numerosas Películas Y series En las que Se jugaba La ouija Y sus consecuencias Paranormales No hacen más Que acrecentar La idea De que esta forma De transcomunicación No solo es real Sino que además Es bastante peligrosa Sin embargo A la fecha De hoy Si hay numerosas Voces Que afirman Haber hecho Contacto Con un espíritu Y que a partir De ahí Les han ido Sucediendo Una serie De fenómenos Paranormales A su alrededor Que incluso Ha llevado A varios De sus protagonistas Hasta la muerte Pero el espíritu Ponía más Entonces nosotros Lo que hicimos Fue nombrar a Dios Nombrarle a Dios A él Ese espíritu Se puso muy molesto Y dijo No me hables De Dios Entonces yo Yo lo miraba Fijamente Y lo agarramos De tu luz Y él decía Mira Dios es más poderoso Que tú Cualquier espíritu Que seas tú No hay otro Más poderoso Que Dios A veces a la persona Hay que amarrarla Porque es demasiado Feroz Que a veces Ni las cadenas Ni las sogas Que uno las puede amarrar A veces Ni esa pintaña Es a bañarla Con agua bendita Con velas Ponerle Para despojar Ese espíritu Malo que tiene Tú que crees Mito O verdad Mito Mito Mito